hola qué tal mis chatitos y mis chatitas bueno pues seguimos con el maratón de las monedas y bueno miren por acá les muestro estas monedas son monedas mexicanas así que estas monedas equivalen a mil pesos bueno en sus tiempos de antes eso es lo que costaban mil pesos estas monedas y bueno se dice que esta moneda con la cuña de 1988 se dice que es una moneda muy escasa de encontrarla y en caso que la encontrarás pues te cuesta un poquito cara encontrarla en ebay y bueno por acá miren chatitos aquí está otra de 1989 y bueno el personaje que están mirando ahí se ve que es una monja ya que se ve ahí la paloma del espíritu santo y creo que se ve ahí un ángel con una ariola y bueno se ve que tiene aquí como las monjas tiene sellada su cabeza con un manto y bueno este personaje es sor juana inés de la cruz y bueno vamos a ver aquí creo que esto también es de bronce está si no me equivoco es de bronce también esta moneda mexicana y bueno miren aquí está la m no sé si sea de m de méxico quien saben la verdad yo no soy experta pero bueno estamos aquí observando las monedas que me trajeron y bueno por acá miren como siempre todas las monedas mexicanas se pone estados unidos mexicanos para que sepan que es una moneda mexicana y bueno ahí aparece el águila devorando la serpiente arriba de un nopal y bueno esas hojitas que se ven ahí bonitas son laureles y bueno si tú tienes una moneda como de este tipo pues ahí quiero ver en los comentarios a ver qué tal te está apareciendo este vídeo y esta moneda la verdad que si les va a gustar a los coleccionistas de esta moneda es muy difícil de encontrarla así que bueno pues ahí voy a ver los resultados de tu comentario y bueno a compartir esta moneda de mil pesos de mil novecientos ochenta y ocho y bueno y mil novecientos ochenta y nueve bueno mi chatitos bendiciones para todos ya compartir para que conozcan el canal de la chatayu bye mi chatitos y espero que te haya gustado esta moneda valiosa bueno es una moneda antigua bye bye